Andaba en los brazos de otro amor como si nada A ti se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Pero sin Dios no traté que tontería Y ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entró en tu vida Y le entregan los besos y las caricias Deberían ser mías y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Buenos Aires, pon las palmas Andaba en los brazos de otro amor como si nada A ti se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Pero sin Dios no traté que tontería Y ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entró en tu vida Y le entregan los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Y a mi corazón lo dejas humillado 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 Gracias por ver el video